Sigo arriba UAV aliado en línea Cargando Usando carga de perforación Está en espera Recargando Zona de defensa marcada Copiado Veo tu señal Paquete de ayuda en camino Cadardo eléctrico UAV de respuesta listo Estamos ganando terreno Llegamos a ti UAB de respuesta Bloqueando reconocimiento enemigo UAV con poco combustible Regresando a la base Ataque de mortero Victoria asegurada Seleamos bien